En Doctor en Casa es hora ahora hablar, fíjese, de ojeras y bolsas en los ojos. ¿Con quién? Con Natacha Quezada, dermatóloga de la Universidad Católica, que nos acompaña para hablar de un tema sensible, delicado y que produce en algunas personas bastante complejo, que afecta a lo emocional muchas veces, ¿no es cierto Natacha? Por supuesto. Primero agradecerte estar aquí, es siempre divertido trabajar y ayudar a las personas en este sentido. Las bolsas, bueno, todos, yo me diría, ¿qué mujer, qué hombre no se queja que tiene ojera, que tiene bolsa? Es un problema que a todos nos va a suceder tarde o temprano y algunos desde niños. Para partir con el tema de la ojera, ¿no es cierto? Como los ojos se nos empiezan abajito acá a manchar. Hay distintas causas, pero una tiene que ver también con la herencia. Hay personas, ¿no es cierto?, que por su herencia, por su biotipo, digamos, tienden a tener más marcados sus ojos. La raza árabe, por ejemplo. Sí, bueno, ese tipo de herencia, por ejemplo, pasa en los brasileros, los árabes, los turcos. Sí, correcto. Todos ellos tienen el ojo, la cuenca ocular, acuérdate que esto es una cueva, es como más hundida. Entonces, por lo tanto, se hace una sombra y se hiperpigmenta. También tienen una pigmentación. Y eso uno ve un chiquito, un niño, y el niñito ya está con esa hiperpigmentación desde pequeñito con la ojera. Sí, esa es una ojera constitucional. Correcto. Y esa uno puede trabajarla conforme, porque se puede agravar con los años. Entonces, es el público más sensible para la ojera, digamos así. De hecho, tú ves personas, por ejemplo, de mayor edad, de edad más avanzada, que tienen ojeras muy marcadas y son más grandes. Ha ido avanzando esto. Para referirnos a ese segmento de la población, a esas personas, en ellos, hoy día la dermatología ofrece, por ejemplo, ¿se puede despigmentar, se puede cambiar el tono de la piel en esa parte del ojo? Sí, pero voy a explicarte primero. Ya. Existen tres tipos de ojera, digamos. Cuando hablamos de pigmento, cuando hablamos de pigmento, existe uno que es el oscuro, que parece mancha. Sí. Que uno dice, uy, está terriblemente marcado, parece el tío Lucas de los Munster. Entonces, esto, uno se pone completamente marcado y el ojo queda hundido y uno ve y es color marrón. Oscuro. Correcto. Ese es una ojera pigmentaria. Correcto. Esa nosotros la podemos trabajar con cremas y láser, peeling y a veces hacemos varias mezclas. Existe otro tipo de ojera que se llama ojera vascular, en cuanto al color me refiero. Esa ojera vascular es aquel niño que nació alérgico y permanentemente tiene un halo rojo alrededor del ojo. Y la piel es tan finita que ese rojo se transluce y muchas veces se ve oscuro, pero cuando uno se acerca y nosotros dermatólogos con el dermatoscopio vemos y es rojo, completamente rojo. Pasa más en los niños atópicos, con rinitis, con problemas de asma, los de asma crónico. Entonces, uno se fija y si empiezas a fijarte, tú vas a ver la diferencia de esa ojera. Correcto. Y en esa ojera hay que controlar la causa, la fase alérgica y también podemos utilizar algunos láseres para mejorar también ese tipo, el color vascular de esa. Y la mixta que es la combinación de las dos. Hay gente que tiene un poquito de pigmento, pero también un factor alérgico que la favorece. ¿Qué pasa con las personas que tienen ojera y que llegan al trabajo, por ejemplo, y dicen, oye, parece que no estás durmiendo bien, ¿eh? ¿Qué relación existe entre eso con el agotamiento, el cansancio, la fatiga? Y que muchas veces te dilatan, ¿no? O estás muy ojeroso hoy día. Ya. Bueno, vamos a diferenciar. Uno es la hiperpigmentación periorbital, el color alrededor del ojo, que nosotros acabamos de hablar que es melánica o vascular, o sea, pigmento o vascular o las dos. Y otra cosa es eso, que cuando nosotros, cuando el tiempo va pasando, la grasa periorbital, la grasa que está alrededor del ojo, se va consumiendo. Entonces, se va haciendo como un surco alrededor del ojo. Entonces, con los años, sobre los 30, 40, 50, se consume esta grasita y, por lo tanto, como que se esqueletiza el ojo. Entonces, uno ve y ya se le ve el borde del hueso. Correcto. Y ahí es la apariencia cansada. Que conforme la persona no duerme bien, la persona tiene problemas de retención de líquidos, la piel se castiga más en esa zona, se va agravando, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bien importante comprender que eso es parte del proceso natural de envejecimiento. Por lo tanto, eso sí requiere un sueño de unas 6 a 8 horas. Dormir mucho también agrava las bolsas perioculares. Cuando hablamos de este tinte, ¿no es cierto?, más azuloso, más moradito, lo que estamos diciendo, por un lado, pueden ser pigmentos. Por otro lado, estamos diciendo también que se pueden ver más los vasos sanguíneos. Lo que estamos viendo es la irrigación de la zona, producto de una de las cosas que tú decías, es que se va perdiendo esta grasita que tenemos en esta zona, ¿no es cierto? Y al perderse, empieza a aflorar lo que está debajo, que es el hueso, ¿no es cierto?, y en eso tenemos hueso, poquita grasa y tenemos estos vasos sanguíneos azulosos. Y la piel se cae. Y la piel se cae. Y ahora lo que te quería preguntar, justamente, es el tema de las bolsas. ¿Las bolsas que aparecen en los ojos tienen que ver con la edad solamente o existen otros factores, aparte, que podrían también estar haciendo que aparezcan bolsas del ojito? Bueno, fisiológicamente nosotros tenemos unas bolsitas de grasa alrededor del ojo y la calidad de la piel cuando somos jovencitos es una calidad de piel buena, por lo tanto, el elástico de la piel sostiene esas bolsitas de grasa. Entonces, lo interesante es que cuando el ojo se mueve 10 a 20 mil veces al día, hay gente que dormido parpadea, imagínate. Entonces, ese ojito tiene gran impacto de movimiento y todos nos vemos y el párpado es la piel más finita que tenemos en todo el cuerpo. Es muy finita, sí, muy delgada. 0,4 milímetros es nuestra piel, imagínate. Correcto. Entonces, con tanto movimiento, sostener el elástico, sostener esas bolsitas, exactamente. Mira la imagen que tenemos. Sí. Ahí tú le vas a dar cuenta de lo que tú estás diciendo. Entonces, la piel ya nos sostiene esas bolsas, como que se hernean. Claro. Y eso es porque genética, calidad de piel mala, gente que llora mucho, se inflama mucho el ojo, retención de líquidos, problemas de insuficiencia renal, la gente que también produce unas respuestas alérgicas repetidas, todos los desgastes a nivel de la piel periorbital. Entonces, hay que trabajar, por ejemplo, en la foto que nosotros estamos viendo, que es una foto tan bonita, en donde están las bolsas, nosotros tendríamos que hacer láser CO2, pil impotente, para que el elástico vuelva a retraerse. Y se retrae, imagínate. Correcto. Ya, pero hay gente tan grave, muy grave, muy grave, que requiere cirugía plástica y la blefaroplastía. Eso te iba a preguntar. Bueno, vamos a volver a la imagen que teníamos de las bolsas, porque con esa imagen me gustaría también poder revisar un poco hasta dónde es el tratamiento dermatológico, no es cierto que haces tú una tacha, eso los dermatólogos hoy día, y hasta dónde uno puede, y desde dónde parte el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. En una paciente como la que estás viendo, esta persona que está en pantalla, en ella el tratamiento dermatológico sería suficiente para superar este problema, por ejemplo, y que puede ser el problema que tiene usted en la casa hoy día. Si ella sería mi paciente, yo le daría cremas, empezaría a fortalecer la piel, le enseñaría el uso de filtro solar, limpiarse y le mandaría al cirujano plástico. Si ella no quiere operarse, entonces yo le digo, bueno, si no quieres operarte, que es la primera elección, hasta para operarse, señores, y eso tiene que quedarles bien claro, la calidad de la piel para el cirujano plástico cuenta. Si tenemos una piel un poquito más turgente, más firme, de mejor calidad, él va a poder coser y va a dejar sin cicatriz, pero si la piel es mala, es muy maltrecha, tiene más riesgo de cicatriz. Entonces, debe tratar esa piel, no hay que descansar, y si la persona no quiere operarse, nosotros ofrecemos menos expectativas, sí, mejora bastante, tenemos bonitos casos, pero en ese caso ya la primera indicación es cirugía plástica. Pero es bueno lo que tú señalas, porque de repente hoy día las personas, ¿no es cierto?, que tienen bolsita en su ojo, que tienen una sensación de vista cansada, fatigada, pero ahí está, a lo mejor usted me interpreta hoy día, está bien, se siente físicamente bien, goza de buena salud, pero sus ojitos como que no se condicen con lo que usted está viviendo. Y aunque si fuera, la recomendación sería partir por un tratamiento dermatológico, porque aunque finalmente no llegue a la solución final del problema, sí va a haber mejorado la calidad de la piel, para que un cirujano después, ¿no es cierto?, pueda hacer un trabajo sobre un terreno mucho más seguro, en mejores condiciones, Natacha. Sí. Eso es a lo que tú te refieres, ¿no es cierto? Sí, haría el llamado. Ya. Cuando uno tiene un problema periorbital y dice, tengo la ojera, quiero trabajarla, tiene que ir a su dermatólogo para que le haga el diagnóstico. Ya. Vamos a ayudar a mejorar la calidad de la piel, y si no se le deriva al cirujano plástico, en el caso que la bolsa sea tan grave como la que nos mostraste. Perfecto. En el caso de que el ojo sea hundido y se hace un surco muy grande, nosotros rellenamos con ácido hialurónico, y es un procedimiento mínimamente invasivo, con excelentes resultados, van, entra y sale con el resultado, es súper rápido. Pero uno no tiene que dejar de comprender que el cuidado diario es vital para la piel más fina del cuerpo humano, para la piel con mayor impacto, y el ojo expresa lo que tú sientes. Sí. Entonces, no hay nada más difícil que una persona que dice, mira, no estoy cansado, y mi fase dice, estoy cansado. Claro. Entonces, por eso es tan importante empezar desde joven a trabajar. Exacto. Qué interesantes consejos, Natacha. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias. Y creo que hicimos un resumen muy, quizás apretéito, pero muy significativo, y al punto de lo que son las ojeras, fíjate, y son las bolsas de los ojos. Gracias, Natacha, y gracias a la Universidad Católica. Gracias a ustedes, muchas gracias. ¿Seguimos con más programas? Por supuesto, sigan con nosotros, miren lo que viene a continuación. ¡Seguimos con más programas!